jajaja, es cierto como si fuese manejando un camión puta que me gusta el sur mira esos volcanes mira esos colores mira ese árbol estoy cerca de Linares es la primera pega que me ha tocado de trail building la idea es hacer dos líneas de bajada arreglar la de subida y ahora estuve toda la mañana recorriendo el fondo con Don Roberto él conoce cada centímetro de este cerro así que me estuvo ayudando a ver las pendientes y todo el tema, y ahora lo que voy a hacer es ir a recorrer en bicicleta para tener una idea más clara de donde tirar las líneas y que queden lo más fluidas posible vamos vamos la cima de este cerro son esos pinos de ahí al fondo la idea es tirar una línea que salga acá y tirar otra línea que salga por acá el problema es que están esas dos lomas en la mitad que actualmente hacen que la pista tenga un repecho y la pista no dura más de 2-3 minutos entonces un repecho en una pista tan corta no bueno mi amigo esto es todo huella animal no hay nada no hay nada trabajado acá y está lleno de litre así que tengo que andar atento mira acabo de subir la primera que verá y acá me estoy encontrando con un repecho así que tengo que ganar altura el camino está por allá atrás en alguna parte y esto debería llegar a un camino ahí está ya al costado de este camino podemos llegar este sigue subiendo para arriba a ver si es que ese sendero de alguna manera me puede conectar con el otro y llegar a la quebrada sin tener que repechar y y y y ya esa conexión haciéndola muy eficiente funciona mira estoy arriba en los pinos esta última parte es paradísima la subí caminando de hecho porque ando con peso en la mochila y la que parte por acá arriba es la que estaba conectando allá abajo para ver si tenía salida ahora que sé que tengo salida tengo línea completa sin repecho y eso es bueno mira mira esos volcanes mira ese río parece un lago hay que venirse a ir para acá definida donde va a empezar la pista del lado oeste acá hay un plano para tener estacionamiento una roca bonita para sentarse y mirar el paisaje así que voy a mover todo esto con la miniscadora voy a cortar un poco este espino que está milenario es gigante entonces esto va a ser un túnel y lo que me toca ahora es bajar hasta la conexión que hice rastrillando esto lo más posible para ver qué tipo de obstáculos se pueden hacer ir marcando en el gps y hacer una pista entretenida otro peralte o rocas naturales para allá acá una curva alta y acá rocas esquivando rocas ahí está el camino tengo que apuntar para allá en algún momento el camino está ahí arriba pero conecta ahí abajo por acá no para donde hay un aguilucho gigante allá endo 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 jajaja oh que hermoso ya dibujé toda la línea allá arriba eso acaban va a haber que poder cruzarlo y seguir de acá para allá oh reja de nuevo wow tubular te creo pero esto mejor que no allá conecta con la intersección que tengo las dos opcionales así que ahora voy para arriba voy para arriba de nuevo y hago la otra línea estoy arriba estoy arriba de la partida de lo que sería el circuito este ahí está la cordillera ahí sale el sol la primera parte de este que sé que es más fácil pero la segunda parte no la conozco así que tengo que también hacer una conexión para evitar un repecho vamos a ver cómo nos queda allá está la cima este es el cerro que molesta por allá no se puede hacer un repecho por acá está súper escarpado pero es más probable oh 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 no llega estoy al lado donde empieza la pista allá se ven los pinos estoy al otro lado del cerro antes estaba allá la conexión por acá arriba es un repecho terrible la conexión por acá abajo es un ladereo terrible pero yo creo que es lo más factible así que me tengo que tirar en esa dirección no es tan emocionante seguir laveriando el cerro creo que voy a llegar a esas piedras allá por altura no tengo por dónde así que quizá voy a ver la posibilidad de partir de acá arriba no sé si grabé allá arriba pero la solución que le vi fue en vez de empezar la bajada desde la punta allá hacer una trepada a esa punta y hacer la conexión para acá acá arriba hay un repecho estoy metiéndome entre medio ladereando a ver si lo puedo esquivar porque la parte de abajo está para acá y está bien fluida las conexiones no están dando para nada tengo el repecho ahí estoy acá estoy quedando muy bajo para reconectar quería tener el punto de conexión ahí este cerro tiene las pendientes demasiado justas allá está el cerro esta parte es bien rica acá empieza un repecho para allá no funciona esto viene a un plano estoy pensando para allá así que vamos estoy de vuelta en este segmento como por quinta vez no tiene solución el cerro es plano así que va a haber que dejar una recta a fondo para llegar al otro lado con vuelo y pases con velocidad para allá y no te dices ni cuenta que había una subida la polera no era suficiente traje mi polera estoy lleno de espinas los dos lados es como si me hubiesen decapitado no pasé ni cerca pero se había volado y ahí me va a quedar sin ropa y este repecho para aquí ¿se puede capear? no 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 que 4x4 1x2 me di vuelta a todo el cerro todo el día quiero puro comer vengo saliendo del cerrito estuvo intensivo ahora toca la parte fome que analizar el archivo gps y ver si es que las pendientes están buenas el primer día de pega planeando diseñando las pistas así que si te gustó este video dale un like si tenia algún amigo que le pueda interesar compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo como va esta pega nos vemos en el cerro